Próximo vuelo saliendo de Nueva York La fiesta no para y sigue aunque salga el sol Sabe lo que quiero, solo lo primero La vida que sueña en mis eras la tengo yo Copacabana, Copacabana uh la la Llegamos a Río y cerramos el boulevard Todo el mundo bailando que el party no va a parar La zona caliente, solo valiente Yo sigo rompiendo, viviendo mi carnaval Copacabana, Copacabana uh la la 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 Ole, ole, esto se pone bueno Copacabana, uh la la Copacabana Copacabana, uh la la Copacabana, Copacabana, uh la la Copacabana, Copacabana, uh la la Copacabana, Copacabana, uh la la